Ah, yo estoy muy emocionada porque esta semana y es ya finalmente la semana olímpica, el próximo viernes inician los Juegos Olímpicos de París, y pues ahí ya le andan dando la bienvenida a la delegación mexicana olímpica que ya completa, ya llegó allá a tierras francesas, vean ahí están todos muy bonitos llegando al Paris Airport, quienes le dieron la bienvenida a través de su cuenta de X, dándoles pues la más cordial bienvenida a las tierras parisinas y al Comité Olímpico Mexicano, con un bonito mensaje en donde les pusieron Paris Buem, o sea que París los quiere mucho y los ama, y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que ellos llegaron con estos uniformes, como podemos ver en esta imagen, que siguen conservando esta gráfica y esta identidad de México 68, yo diría una de las imágenes deportivas e históricas de nuestro país más importantes y emblemáticas, y que ahora se retomaron para este tipo de actividades allá en París, la inauguración de los Juegos Olímpicos de París será este próximo 26 de julio, el viernes a las 11.30 de la mañana, tiempo del Centro de México.